¿Cómo va el campamento juvenil de la no violencia? Aventurero Surrao 2023, que comenzó el pasado lunes festivo 1 de mayo y se extenderá toda esta semana. Programa tremendo, una formación lúdica, pedagógica, con las banderas de la no violencia, que reiteramos porque creemos en eso. Es el camino, el camino es la no violencia. Conectamos en Urrao al gerente, al secretario de Paz y no violencia, Rafael Blanco, quien, bueno, nos dicen que está en Santa Fe de Antioquia. Hombre, secretario, buenos días. ¿Cómo están? Felipe, muy buenos días. Andrea, Paula, Juan, ¿cómo están ustedes allá en el estudio? Y un especial saludo a toda la audiencia. Muy bien, hombre, con ganas de estar en Urrao con los muchachos, no tenemos la edad, pero sí las ganas y la actitud para estar en el campamento juvenil, pero además con muchos deseos de poder acompañarlos en la Cumbre Internacional de la No Violencia, en estas actividades especiales de mayo por la vida, en esta conmemoración de los 20 años. Hace pocos días estábamos conmemorando los 21 de la marcha, en esta oportunidad estamos conmemorando los 20 del sacrificio de nuestros líderes de la no violencia, Guillermo, Gaviria y Gilberto Echeverri. Lo primero, porque hay por lo menos tres elementos para conversar, secretario. ¿Cómo va el campamento? ¿Qué reporte tiene de las actividades ahí en Urrao? Bueno, efectivamente, desde el primero de mayo estamos con 300 jóvenes en el campamento juvenil de la no violencia, un campamento que busca precisamente trabajar con estos jóvenes los principios de la no violencia, hacer ejercicios de confrontación personal, de mirar en cada uno de sus territorios qué estrategias se pueden materializar para llevar la convivencia pacífica, la no violencia a cada una de estas zonas y obviamente para el mejoramiento de la convivencia de sus poblaciones. Entonces son tres días de trabajo, hoy termina en Urrao, van a trasladarse posteriormente a Caicedo para juntarse a los conversatorios que tenemos preparados en el marco de la Cumbre Internacional de la No Violencia. Ha sido una jornada, creo que exitosa, más de 50 municipios presentes a través de estos jóvenes. Hemos tenido mucha alegría porque además todo el proceso de formación está acompañado por momentos artísticos a través de la organización Colombia No Violenta, que a través de la música también, digamos, interioriza. a esos conceptos de la no violencia en cada uno de estos jóvenes. Secretario, y precisamente usted ya mencionaba que estos jóvenes también van a unirse a esa Cumbre Internacional de la No Violencia, que es un acto que sin duda va a marcar historia en Caicedo, en Antioquia, en el país. Los invitados son de primer nivel. Hablemos un poco de quiénes van a estar allí. Bueno, la Cumbre Internacional de la No Violencia, como lo decía Felipe, se enmarca en mayo por la vida. Y aprovechar acá un mensaje que efectivamente es un mes que es especial para la gobernación de Antioquia, debe serlo para todo el departamento. Hacemos memoria a dos mártires de la violencia que hace 20 años empezaron a dejar un mensaje muy poderoso, y es que a través de la no violencia, de esta filosofía de vida, se logran esas transformaciones reales y estructurales que necesitamos en todo el territorio de Antioquia para poder vivir de mejor manera, atender esas violencias directas, simbólicas, estructurales que han afectado los territorios y muchos de los derechos de cada uno de los habitantes de Antioquia. Y en ese sentido, pues, digamos, para hacer memoria y para conmemorar ese legado de estos dos líderes, precisamente es que hacemos mayo por la vida, un mes de mucha alegría, de un mensaje de defensa de la vida, de su protección, del valor supremo que tiene que tener la vida para cada uno de nosotros. Y en el marco de esto, el gobernador ha querido precisamente hacer esta cumbre internacional. Como lo mencionaba Andrea, tenemos cuatro conversatorios con unas personas muy importantes que a nivel internacional han trabajado precisamente por la no violencia, por la reconciliación, que han enfrentado unos entornos muy complejos debido a las violencias, digamos, que vivieron en cada uno de sus sitios de origen. Entonces, una de ellas es Chirine Badi, ella es Nobel de Paz, es la primera mujer musulmana que gana este premio, este reconocimiento. Ella tuvo que salir de Irán, actualmente vive en Londres, es una activista por los derechos de las mujeres y, digamos, durante todos estos años siempre ha sido una voz precisamente por las restricciones que se viven en Irán y ha sido, digamos, esa líder que también ha alzado la voz por cada una de las mujeres que han visto afectados sus derechos. Precisamente en el año pasado fue una de las voces que más en el mundo rechazó la violencia contra las mujeres debido a que una de estas mujeres, una joven, perdió su vida por usar el jihad. Entonces, vamos a conocer esa historia de ella. Desde 1975 el régimen, digamos, actual del Estado iraní, digamos, asumió ese control de este país y pues vamos a conocer esa experiencia de primera mano por parte de esta Nobel de Paz. Igualmente tendremos a dos expertos en reconciliación que han trabajado la reconciliación alrededor del mundo, especialmente en el norte de África y hacen parte del Centro de Reconciliación de Alemania, del Instituto de Ollena. Y vamos a ver, digamos, cuáles son estas experiencias y recomendaciones que también le pueden hacer a Colombia que precisamente viene avanzando en la implementación de un acuerdo de paz, pero con enormes retos para poder también reconciliarnos y poder perdonar. Vamos a tener las experiencias de Estados Unidos, de Atlanta, de Hawái, precisamente Atlanta frente a todo ese liderazgo que tuvo Martin Luther King. Entonces, ahí vamos a tener precisamente a un capitán retirado de la policía que se convirtió en un líder de la no violencia y a través de, digamos, la experiencia que él tuvo en el acompañamiento que hizo a este gran líder que trabajó por los derechos civiles y políticos de la población negra en Estados Unidos. Viene Felipe Carvajal, uno de los referentes industriales del Valle del Cauca y que con otros empresarios frente a las diferentes protestas que afectaron hace dos años lograron unos diálogos directos, un diálogo social con líderes juveniles que estaban en el marco de las protestas, de las manifestaciones y lograron a través de este diálogo llegar a unos acuerdos. Se han venido haciendo un trabajo muy interesante. Entonces, queremos conocer cómo en otras partes de Colombia se hacen este tipo de iniciativas y también esto acompañado de las que propiamente aquí en Antioquia han servido también para avanzar en la construcción de paz y la convivencia como es en el oriente del departamento. Secretario, hablemos también de la importancia de los premios. El premio Guillermo Gaviria Correa y Gilberto Echeverry Mejia a la paz, la no violencia y la reconciliación porque seguramente en nuestro departamento hay muchas de esas experiencias de transformación de los territorios a través de la paz y la reconciliación. Sí, en el marco de la cumbre tenemos y en el marco de una ordenanza aprobada por la Asamblea Departamental el premio Guillermo Gaviria y Gilberto Echeverry. Tenemos cuatro categorías y ya hace algunos días se cerraron las inscripciones, más de 82 propuestas recibimos en cada una de las categorías se eligieron ya digamos y se seleccionaron cinco en cada una de estas categorías entonces tenemos acá la categoría de comunidades educativas transformadoras comunicarte para la transformación social, mujeres constructoras de no violencia y mi vida es mi mensaje. Aquí entonces se seleccionaron por cada una de estas categorías cinco de estas iniciativas y el último día de la cumbre, el día cinco a las seis de la tarde vamos a tener precisamente la entrega del premio aquí vamos a traer a los nominados en cada una de estas categorías y vamos a tener pues esta entrega especial acá una de las categorías es un reconocimiento de 20 millones de pesos precisamente para continuar fortaleciendo el trabajo que han venido haciendo por la construcción de la paz, la no violencia, la reconciliación en el departamento de Antioquia. Oiga doctor Rafael, vemos las imágenes, los jóvenes, la felicidad, el ambiente festivo cómo está ese campamento, cómo están las regiones, cómo está acá y se da la expectativa hurrado todos ustedes allá, pero yo lo digo la verdad, es como un esfuerzo solo de Antioquia no veo la vinculación del gobierno nacional, no veo un comisionado de paz apoyando estos temas de no violencia porque eso es paz, ¿qué pasa ahí? ¿por qué no hay un acompañamiento del gobierno nacional de una iniciativa de paz? que es de Antioquia, es de una región, yo veo estos esfuerzos de la gobernación tan enormes, tan gigantes pero el gobierno como mirando para el otro lado, se siente solo usted, ha llamado al comisionado, le ha contado y finalmente ¿qué pasa? ¿no hay un interés del gobierno nacional por esta dinámica de la no violencia en Antioquia? yo creo que aquí es importante mencionar que los abanderados de la filosofía de la no violencia pues es el departamento de Antioquia, con este liderazgo del gobernador Aníbal Gaviria que retomó las banderas de Guillermo Gaviria que hace 20 años, pues 21 años empezó digamos con este mensaje entendiendo que las problemáticas que aquejaban a la población no solamente se resolvían pues con la presencia estricta de la fuerza pública que es tan necesaria pero también digamos atendiendo de otra manera, por ejemplo, esa inequidad que ha afectado los territorios llevando oportunidades y él lo entendió así y por eso también desde su administración fundó empresas tan importantes como Viva, creó la Secretaría de las Mujeres, la reforestadora de Antioquia Ría entonces digamos él entendía cómo a través de otras acciones precisamente que es lo que busca la no violencia se podían transformar y llevar oportunidades a los territorios estas banderas las recoge y las ha mantenido el gobernador Aníbal Gaviria pero también digamos mayo por la vida, digamos en el marco de mayo por la vida como les mencionaba pues es precisamente un momento de recordar ese legado y en el marco de esto digamos históricamente nosotros hemos venido haciendo acciones para recordar a estos líderes y para recordar que la protección de la vida es tan necesaria aquí el gobierno nacional pues está trabajando de manera importante, ustedes lo saben en el concepto de paz total, buscando unos acercamientos con los grupos armados ilegales que son los que han venido y siguen afectando los derechos de la población y pues creo que ahí es digamos donde el gobierno nacional se ha venido concentrando tenemos conocimiento que va a haber presencia del gobierno, van a delegar digamos precisamente la presidencia se comunicaron, nos pidieron la agenda para enviar a uno de los altos consejeros que tienen ellos puede ser el de reconciliación, el de paz o digamos alguno de estos consejeros que hace digamos acompañamiento pues precisamente a la paz en el país venimos también obviamente haciendo digamos todos los acercamientos necesarios y hemos expresado la voluntad siempre del departamento de Antioquia de acompañar en la medida que se necesite, en la medida que digamos se permita pues lo que está pasando acá en el departamento de Antioquia y estamos preparados siempre a ese llamado al gobierno nacional porque estamos convencidos que la paz es necesaria y somos un referente precisamente para el país cuando hablamos de paz porque lo que pasa en Antioquia seguramente tiene un impacto directo en todo el país Secretario le agradecemos mucho y ojalá así sea que el gobierno nacional delegue también en alguien una representación para acompañar este proceso tan importante en Antioquia Gracias secretario, éxitos en el campamento juvenil de Urrao y hoy que se están ultimando los detalles para el gran encuentro a partir de mañana de la cumbre internacional de la no violencia que se sellará el viernes en la tarde-noche con la entrega de los premios Guillermo Gaviria y Gilberto Echeverry Buen día secretario A ustedes muchas gracias Gracias